Buenas tardes, sean bienvenidos todas, todos. Bueno, para nosotros es un privilegio contar con la presencia de la señora Inglaterra Biblia Cortés, que es una mujer que ha dado una lucha importante en el país a nombre de su hija, representando a su hija Mariana hoy día, perdón, Mariana Lima, que no puede defenderse ya, pero está ella, como tantas otras familias y víctimas que se encuentran a lo largo y ancho de todo el país, que se hace ya década y media, recientemente, pero sabemos que hay una historia en México larga de sucesos que han dejado en muchos hijos. No, pues nada más agradecerle a la señora Irinea la oportunidad de estar con ella, de la charla que tendremos con ella. Es mucho aprendizaje para nosotras, nosotros que estamos, que somos madres, y pues nada, agradecerle nuevamente. Pues que están con ella, no sé si empezamos con la dinámica de preguntas, o quieren que ella empiece a comentar el caso, como ustedes quieran, porque este rato es para las de los periodistas, pero finalmente ella lo que viene a dar a conocer es la sentencia y el caso de su hija Mariana Lima. Y bueno, esto, pues lo estamos, esta visita de Irinea, estamos coordinando la red de San Francisco de Irinea, en coordinación con el Comité de Derechos Humanos de Irinea y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de Irinea. Pues las dejamos conmigo. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, yo les agradezco a los medios el hecho de que estén aquí para escuchar de qué forma fue muerta con violencia mi hija Mariana Lima, buen día. Siempre pensamos que había sido el veinticinueve de junio del dos mil diez, pero cuando ya exuberan su cuerpo nos damos cuenta de que fue el veintiocho de junio del dos mil diez, cuando fue ella muerta con violencia por los dictámenes de Morenses, médico Morenses, con vigor científico. Entonces sabemos que fue muerta con violencia desde el veintiocho de junio del dos mil diez, porque al principio, antes de que hicieran esa exhumación, nosotras, mi familia y yo, junto con el observatorio, siempre pensamos que había sido el veintinueve, porque el veintinueve de junio del dos mil diez es cuando yo recibo una llamada de Julio César, esposo de mi hija Mariana Lima, buen día, y y más o menos como al diez para las siete me dice que mi hija Mariana este a qué horas había salido un día antes, porque la había llevado a mi casa el veintiocho de junio, mi hija llega más o menos como a las nueve de la mañana, llegó llorando y diciéndome pues que ya ahora sí iba a terminar definitivamente con Julio César, porque ya no aguantaba la vida de violencia que le estaba dando, y que era la última vez ese día veintiocho de de junio, que le ponía la mano encima, porque desde que salieron de su casa, la iba golpeando. Entonces, yo lo que le dije es que nosotras, mi esposo y yo, la familia, toda la familia, la apoyábamos, que lo que ella decidiera, nosotras estábamos dispuestas a apoyarla. Entonces, nos pusimos a desayunar, ella empezó a hacer su proyecto de vida, el cual ya tenía, pero lo reafirmó ese día, me dijo que a otro día la acompañara yo a comprarse ropa, zapatos, porque iba a buscar a una licenciada, a mi ministerio público, para que le diera trabajo. Entonces, le dije que sí, que la acompañaba yo. Sale de mi casa el veintiocho de junio a las doce treinta del día, y me dice, a las tres de la tarde estaré aquí con ustedes comiendo. Ahorita voy al centro de justicia de Chimalhuacán, levanto la denuncia, no porque le vayan a hacer algo, sino para que quede como un antecedente, y me regreso a mi casa por mis cosas, y me vengo para acá con ustedes. Yo lo que le decía era que dejara todas sus cosas, que ella trabajando se podría comprar más, pero finalmente ella decidió que tenía que ir. Entonces, le dije, si quieres que acompáñame, me dijo, yo empecé esto solo y solo lo voy a terminar. Se fue, se fue, dieron las tres de la tarde y no regresó. Yo pensando en que a lo mejor había, había nuevamente hablado con Julio César y se habían dado otra oportunidad para poder seguir su relación de pareja, de esposos. Entonces resulta de que, de que yo no fui ese día a buscarla. Al otro día, faltando como diez minutos para las siete, me habla por teléfono Julio César y me dice que a qué horas había salido Mariana de mi casa. Yo lo que le dije, que por qué, me vuelve a repetir la misma pregunta y entonces le vuelvo a repetir yo lo mismo, por qué. Me dice, es que Mariana se ahorcó. Y mi reacción fue decirle, ya la mataste, hijo de la chingada. Él se quedó callado y dice que el que calla otorga no dijo absolutamente nada. Yo aventé el teléfono, me empecé a dar de vueltas. Y lo único que decía era, ya la mató, ya la mató, ya la mató. Y salió uno de mis hijos y me dijo, ¿qué pasa, mamá? Yo lo que le dije es que Julio César ya mató a Mariana. Entonces me dijo, ¿y cómo sabes? Le digo, es que me acaba de hablar. En ese momento yo sabía que tenía que ir a donde vivían, aunque no sabía qué iba yo a hacer todavía. Subo a mi recámara por dinero y entonces ya le había yo hablado a un taxi. Vuelve a sonar nuevamente el teléfono y era nuevamente Julio César y me dijo, sí, fefa, sí, se ahorcó. Le dije, ya te oí, ahorita voy. Entonces devuelvo el teléfono. Le hablo a mi yerno porque yo le había hablado a un taxi y estoy pensando en que ya era mucho tiempo y no llegaba el taxi. Le hablo a mi yerno que vivía como a una cuadra y media de donde yo tengo mi casa en el Estado de México. Y entonces mi yerno llega y llegan juntos casi con el taxi, despida el taxi y nos vamos hacia donde vivía mi hija Mariana. Cuando llega mi hija mayor con mi yerno me dice, ¿qué pasó mamá? Y le dije yo, es que Julio César ya mató a Mariana. Y me dijo, ¿y cómo sabes? Le dije, es que me acaba de hablar y me dijo que Mariana se ahorcó. Y eso no es cierto, no puede ser, no puede ser. Y entonces me dijo, no te preocupes, a lo mejor está pasando lo mismo que pasó en las dos ocasiones que ya te había hablado, porque él me había hablado en otras dos ocasiones para decirme que iba a matar a mi hija Mariana. Y bueno, en esos ocasiones no fue cierto. Y dice, a lo mejor nada más se está engañando, pero vamos, vamos a su casa para ver cómo está. Y te vas a dar cuenta que está bien. Bien, entonces salimos, sacó el carro mi yerno, porque allí lo guardaban de mi casa, y nos fuimos a la casa donde vivía mi hija Mariana. Y llegamos y encontramos la casa, el saguán abierto. Mi hija dijo, Julio César, Julio César y nadie contestó. Entramos, y la puerta que da acceso a las habitaciones también estaba abierta. Nuevamente mi hija volvió a decir lo mismo, Julio César, Julio César, nadie contestó. Me sorprendió mucho que estaba allí en una bicicleta abajo de las escaleras. Y yo me preguntaba, ¿de quién es esta bicicleta? Si mi hija no tiene bicicleta, Julio César tampoco tiene bicicleta. ¿Y de quién es? Yo no sabía en ese momento, sino hasta que declaró uno de los albañiles, porque estaban trabajando cuatro albañiles allí en esa casa, y era de uno de ellos que ya estaba adentro. Yo eso no lo sabía. Entramos, entramos a la casa, y están enseguida de la puerta, están unas escaleras. Si ustedes me preguntan en qué posición íbamos, yo les voy a decir que no sé, porque no sé, no me acuerdo. Yo iba adelante, eso sí lo sé. Atrás de mí no sé quién iba, pero íbamos cuatro personas. Era mi hija mayor, era el esposo de mi hija, y era mi hijo menor. Entonces subimos, y en la recámara, que sabía yo que era de mi hija, pues sí, efectivamente, allí estaba el cuerpo de mi hija, la cortina estaba corrida, porque nada más es el puro marco. Bueno, en ese tiempo, nada más era el puro marco, no había puerta, la cortina estaba corrida, y entramos, y vimos el cuerpo de mi hija, nunca lo vimos suspendido, nunca lo vimos colgado, estaba acostado en la cama el cuerpo de mi hija. Del lado derecho, como si esta fuera la cama, y estaba del lado derecho, de este lado estaba el control de la televisión, su teléfono celular, dos toallas húmedas, y una muñequita de rigado que estaba aquí de este lado, que esa siempre estaba, era así con chupete, siempre estaba en el espejo que estaba enseguida de una cajonera, o más bien encima de la cajonera. Entonces, entonces, este, mi yerno y mi hijo, inmediatamente, que vieron el cuerpo de mi hija sin vida, dijeron, nosotros no podemos estar aquí, no aguantamos, y se bajaron, y nos quedamos mi hija y yo, haciendo una insensión ocular, no tocamos absolutamente nada. Yo empecé a ver el cuerpo de mi hija, y el cuerpo de mi hija, aunque ella no tenía vida, hablaba, hablaba de la violencia, que había vivido en los últimos momentos de vida, que había tenido, y ella supo, mi hija María María María, y mi hija María María supo, que Julio César le iba a matar. Lo que vimos, lo que yo vi, fue, el cuerpo golpeado, el cuerpo tal parece, que lo habían bañado, tenía el pelo corto, como unos, más o menos así, unos cinco centímetros, tal vez, no sé cuánto, así más o menos corto, porque se lo había, se lo había cortado, porque Julio César siempre, le agarraba así el pelo, porque lo tenía más o menos, como por aquí, y le metía las manos, y le agarraba así el pelo, y le arrancaba mechones. Entonces, por eso, ella decidió cortárselo. Entonces, empecé a ver, estaba el cuerpo golpeado, golpeado completamente, en sus tobillos tal parece, que le habían amarrado, se veía, así claramente, como tenía, sus tobillos, como si lo hubiera, la hubiera tenido amarrada. En esa parte del cuello, yo lo único que le vi, yo creí que eran unos araños, yo no le vi que tuviera, este, la herida, profunda, digamos, yo nada más, yo creí que eran unos araños así, ella estaba, su cara hacia el lado derecho, y yo en esta parte de aquí, yo nunca le vi nada, por lo mismo, que estaba como agachada, y con su cabeza hacia el lado derecho. Según el dicho de Julio César, dice, que él, cuando llega, estaba la puerta, la puerta cerrada, porque primero dijo, que estaba trabajando, en la noche, que no llegó, después dijo, que, que se había pasado la noche, con su amante, su amante, le sostuvo, la cuartada, y que llegó a otro día, antes de las siete, y que le estuvo hablando, por teléfono, y nunca le contestó, llegó, quitó un alambre, del saguán, para, este, se le cayó, el saguán, se, lo dejó allí tirado, después, nos enteramos, que lo había levantado, el, el albañil, que llegó, dueño de la bicicleta, que estaba abajo, de las escaleras, y, y entró, porque dice, que no llevaba llaves, pero se dio cuenta, de que la puerta, tenía seguro, y yo me pregunto, como, si no traía llave, se da cuenta, de que la puerta, tenía seguro, entonces, al darse cuenta, de que la puerta, tenía seguro, se, va a la parte de atrás, va por una escalera, y la pone, en la ventana del baño, la ventana del baño, es una ventana, pequeña, Julio César, es un hombre robusto, por ahí no cabía, pero como no se hizo, la reconstrucción, de hechos, nunca sujimos, si, si cabía, o si no cabía, entonces, nosotras, llegamos a las ocho, a las ocho diez, a, a la casa, donde estaba ya, el cuerpo de mi hija, sin vida, tenía, las plantas, de los pies, completamente, limpias, blancas, blanquísimas, y las palmas, de las manos, las tenía, junto con las palmas, con las plantas, de los pies, como cuando alguien, tarda mucho tiempo, en el agua, como arrugadas, no había allí, chanclas, no había zapatos, no había, absolutamente nada, y yo les, les decía, que si acaso, había andado volando, porque yo supongo, y no supongo, sino vi el piso, y limpio no estaba, y si uno anda descansa, obviamente, que las plantas, de los pies, se van a poner sucias, pero ella, ella las tenía, completamente limpias, y yo le preguntaba, al ministerio público, que, que si había andado volando, o qué era lo que había pasado, porque, finalmente, estaba yo mirando, que había cosas, que no cuadraban, Julio César, llega a las 8.20, con el ministerio público, y el, y el, y la médico, por decirse, que fueron, fueron los únicos, que formaron parte, del grupo investigador, la médico, llega tomando las fotografías, y llegó también, el chofer de la ambulancia, jorense, el copiloto, llegó Julio César, entró, empezó a mover, cosas, lo cual, el ministerio público, se lo permitió, no debería, de haberse lo permitido, porque como, primer sospechoso, porque él es el que encuentra, según su dicho, el cuerpo, este, suspendido, colgado, no sé, porque yo no lo vi, yo, cuando llegué, les vuelvo a decir, vi el cuerpo de mi hija, acostado en la cama, la mano la tenía flexionada, tal parece que había estado agarrando, el teléfono, así se veía exactamente, la tenía a la altura del, del ombligo, este, la, la pierna derecha, la tenía, un poco flexionada, la pierna izquierda, la tenía menos, este, se le veían golpes, la entrepierna, de las dos piernas, también se le veían golpes, estaba, estaba casi, casi desnuda, estaba nada más con un bóxer, y su blusa, de un día antes, mi hija nunca se quedaba, con la ropa, que ella salía a la calle, siempre, cuando regresaba de la calle, se ponía, una playera, y un pants, y tenis, entonces, cuando, cuando llega el ministerio público, lo primero que dice Julio César, ¿dónde está la carta? Y yo le dije, ¿cuál carta? La que dejé aquí, le dije, aquí no había nada. Yo, no he movido absolutamente nada, y no había nada, pero como él había manipulado el lugar de los hechos, y él sabía, porque me había hablado, y me dijo que, que fuéramos, que fuera yo, o sea, yo iba ahí aparentemente sola, pero como yo le hablé a mi yerno, entonces, mi hija y mi hijo me acompañaron, y mi yerno, y ya no fui sola, entonces, le dije, yo no he visto nada, no he movido absolutamente nada, y, y, ya no dijo más, entonces, el ministerio público le dice, ¿quién movió, quién bajó el cuerpo, y de dónde estaba colgado? Y yo me había hecho así para atrás, para la pared, y, y me volteé a ver a mí, y le dije, a mí ni me vea, porque yo, no he movido absolutamente nada, yo cuando llegué, así estaba. entonces, contesta Julio César, y dice, yo la bajé, y estaba señal, hacia donde estaba la puerta, que estaba la, el, el cordón, de las cortinas, y la armella, que servía para la cortina, y se estaba, estaba de allí colgada, y le enseña, le enseña, una armella de este tamaño, que estaba allí, era un cordón, de cinco milímetros de diámetro, no es este, yo compré este, este, y, y le dice, que estaba colgada, de ese lugar, eran sesenta centímetros, lo que colgaba, de cordón, y le dijo, el ministerio público, ¿por qué la bajaste, si tú no eres perito, no eres médico, y por qué la bajaste, tú nada más eres, un policía judicial, le dijo, ay, que quería, que la dejara yo allí, pero mire, le tomé dos fotos, y le enseña, su, su celular, en donde se veía, mi hija, que esta parte, la tenía recargada, en la pared, estaba sentada, en un buró, que estaba derribado, Judo César, ya lo había movido, obviamente, cuando nosotras llegamos, se había manipulado, el lugar de los hechos, se veía, que estaba sentada, y, 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 y así, aunque la, la copia, no es de mucha calidad, se veía, el cordón, así, como de la, 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 colgada, de una bisagra, que estaba colgada, con un hilo de cáñamo, y él se ostentó, en un principio, llegó y dijo, que era comandante, del grupo, de su procurador, cargo, que ni siquiera existe, pero que él llegó, ostentándose, como, como comandante, para poder, hacer, que la, que las autoridades, le dieran otro trato, entonces, entonces, en ese momento, me dice, me dice, el, el Ministerio Público, se puede salir de aquí, le dije, el estorbo, y me dijo, es que, el lugar está muy pequeño, y tenemos que hacer las diligencias, y me salí, empecé a revisar, la otra recámara, yo me di cuenta, que mi hija, ya había hecho, sus maletas, ya las tenía, preparadas, para dar salida, de ese lugar, donde estaba viviendo, tanta violencia, empecé a observar, el baño, también, en el baño, había, unos cuchillos, recargados, en la pared, el baño, se veía, como que, se habían bañado, siempre había, dos tambos, con agua, llenos, ese día, uno estaba, como a tres cuartos, más o menos, y el otro, tenía menos, y, y, entonces, veo que pasa, Julio César, yo no escuché, si le dijeron también, a él, que se bajara, veo que pasa, este, nos vemos los dos, hacia los ojos, esperé a que bajara, pero bajó, porque, ya había llegado, la policía, que mi hija, le había hablado, a la policía municipal, porque no sabíamos, qué íbamos a hacer, cuando, todavía no llegaba, el ministerio público, y, y la médico, Jorge, ni él, no sabíamos, qué íbamos a hacer, porque, pues, el cuerpo de mi hija, allí estaba, y, 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 entonces, cuando, cuando empiezo, yo también a bajar, y oigo que empiezo, a decirles, con palabras, antisonantes, que qué fijos de la chingada, estaban haciendo allí, que se largaran a la chingada, y, y, entonces, mi hija mayor, le dijo, yo les hablé, déjanos que cumplan con su trabajo, para ese momento, yo le dije a él, cuando bajé, ya debes de estar contento, debes de sentirte satisfecho, ya la mataste, le lanzaste, maldiciones, el nombre de tu judas, la veo, porque él cree mucho, en, 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 para planchar, no sirve, este, para barrer, no sirve, para hacerte de comer, bueno, le dijo que no servía para nada, siempre le decía lo mismo, que no servía para nada, y que, y que, este, entonces, este, me dice él, y la voy a, ariano, y este, me dijo, debes de sentirte satisfecho, le dije, porque ya la mataste, entonces, le dije, ni siquiera te imaginas, lo que acabas de hacer, terrible cosa, es caer en manos, del Dios, y mi Dios, va a hacer justicia, y me dijo, eso ya lo sé, y le dije, qué bueno que lo sepas, qué bueno que lo sepas, porque ni siquiera, te imaginas, lo que acabas de hacer, y me dijo, en ese momento, que la iba a cremar, y yo le dije, que no, que no íbamos a permitir, que la quemara, y él me dijo, que sí, que la iba a cremar, que se iba a quedar, con las cenizas, y le dije, claro, la quieres quemar, porque quieres borrar, todas las pruebas, y vestiges, que el cuerpo de mi hija, pueda tener, y se puedan acusar, me dijo, a mí nadie me hace nada, por eso soy policía judicial, siempre se urbanaba, de que nadie le iba a hacer nada, porque él era policía judicial, entonces, para ese momento, ya, ya vi que empezaban, a bajar el cuerpo de mi hija, porque, según escribieron allí, que se lo llevaron inmediatamente, porque no podían hacer, las diligencias, en cita, desconozco por qué, y lo único, que se llevaron, fue el cuerpo de mi hijo, nos salimos, ya estando afuera, él me dijo, que no se le iba a hacer necropsia, yo ya no le contesté, absolutamente nada, entonces, los policías, que habían llegado, le dijeron a mi hija, que si nosotras, no queríamos, este, que la quemaran, que se lo teníamos, que decir al ministerio público, que si nosotras, queríamos, que se le hiciera, la necropsia, que teníamos, que decirle al ministerio público, que no permitiéramos, que la quemaran, porque, iban a borrar, todas las evidencias, entonces, no permitimos, que la quemaran, y, y si, se le hizo, la, la necropsia, pero, la médica, forense, concluyó, que había sido, ahorcamiento, en un afán, de proteger, a Julio César Hernández, gallinas, porque ella, supo, como médica forense, ella, supo, que mi hija, había sido, estrangulara, porque localizó, la, la fractura, en el cuello, donde la tenía, mi hija Mariana, pero aún, con todo eso, sabiendo, porque los médicos, y las médicas, tienen conocimiento, y obviamente, que ella, sabía, que mi hija, no se había suicidado, pero aún, con todo eso, convirtiéndose, en cómplice, de Julio César, dijo, que mi hija, se había suicidado, y que era, una, asfixia, asfixia mecánica, por ahortamiento, entonces, yo no sabía, que iba a ser, estaba yo, muy enojada, tenía yo, mucho dolor, pero aún, con todo ese dolor, que yo sentía, cuando yo, fui a declarar, con el ministerio, público, yo declaré, toda la violencia, que mi hija, vivió, con Julio César, a pesar, de que mi declaración, no fue, más que como, de dos páginas, pero, en esas dos páginas, yo acusé, con nombre, y apellido, al asesino, de mi hija, Mariana Lima, Buen día, como Julio César, Hernández Ballinas, y el ministerio, público, del Chimalhuacán, Estado de México, ni siquiera, lo quiso escribir, de esa manera, porque dijo, que yo era ignorante, que yo no sabía, y tenía razón, yo no sabía, yo no conozco, de leyes, pero si, como le dije, si soy ignorante, tiene usted razón, pero si sé, que Julio César, le quitó la vida, a mi hija, eso si lo sé, pero aún, con todo eso, no quiso escribir, el nombre de Julio César, y escribió, en contra de quien resulte responsable, eso, eso fue lo que pasó, en el, en el ministerio público.